y domingo. Va Barros con la pelota al fondo para que detenga Rocha, Rocha que intenta desbordar, cara interna, pierna diestra, bombazo largo para Santana. Allá va la pelota volando por el costado derecho, saca sin ninguna vergüenza en el rostro a Agustín Cayetano con la uña. Le pegó la pelota y la mandó a volar. Ahí le va pegando más lejos Joaquín Sosa, eh. Ha perdido la línea de la prolijidad porque Defensor Sporting gana unos metros en la cancha y ya no es lo mismo. La pelota al fondo viene para Maturro, Maturro que juega para Dufar, la Bartolea Dufar, toca para Camargo, encaja un taco, juega de primera, abre para la bandeira, pone quinta, enganchó y robó inteligentemente Martirena. Ya gane, queda en la mitad de la cancha. La pide abierto por punta izquierda larga para Pablo González. González con la pelota, tira el arco. ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo de Liverpool González! A los veintiún minutos de juego de este primer tiempo, una pelota que sobró, se abrió por el ala izquierda y tras un rebote se le coló contra el palo Dufar, cuando lo emparejaba el equipo de Defensor Sporting en lo anímico y en el campo, aparece un tipo que de media distancia tiene una marca en el orillo. Pablo González, el gol, gana Liverpool. Uno a cero en el Francini. Había hecho méritos Liverpool para llegar a abrir la apertura. Había emparejado las acciones Defensor, pero aparece González para rematar de zurda y la quiso sacar el zaguero de Defensor Sporting y se la mete en su propio arco para abrir la cuenta. A los veintiún minutos, gana el Negre Azul, uno a cero. Pelota por la izquierda, Fabricio Díaz con el centro seguramente. También conversa Figueredo con Pablo González de ese sector, la zurda de Pablo González puede ser importante, ¿no? Sector zurdo de la cancha, pierna zurda del choteador y hombres corpulentos en el área. Pinta una receta buena, si es para un bizcochuelo sale bien esto. La pelota está en el área, buscándola ahora el equipo de Liverpool. Carnero por arriba, vecino por arriba y el centro de González. Minuto treinta y siete de este primer tiempo, gana River por un a cero. Busca con la pelota aérea, centro que vienen tirando, está en el área, pasó, rebotó. Quedó cortita, complementa Martirena, la pone nuevamente en el área, abren por la derecha, puede venir, centro. Cabezazo de Liverpool, vecino, era linda la receta para el bizcochuelo, la metió en el área. Y la maca de izquierda a derecha, centro pasado, saluda la bandera a Thiago Vecino y a los treinta y siete de juego. De este primer tiempo, pone la diferencia 2-0 a favor del equipo negre-azul y lo grita con una bronca que le desencaja la garganta, vecino. Gana Liverpool de visita 2-0. Decía Danielo la fórmula, el centro de Martirena por derecha, vecino solo cabecea, marca el segundo tanto. Liverpool, por ser efectivo, está ganando 2-0. Pablo González con la pelota, creo que es el noveno tiro de esquina que ha tenido Liverpool. La busca, rincón derecho, pierna zurda, se viene cerrando. En el área está Carneiro, está vecino, centro, pasó, cabezazo. ¡Gol! De Liverpool, el Nacho Rodríguez, el zaguero. Se fueron todos al humo a marcar a Carneiro y Vicino que le hicieron talón y aparece Sol y Franco a cabecear el Nacho Rodríguez al minuto número 11 de juego del segundo tiempo. Pon el partido 3-0 en el Francini, el plato de la casa. El centro es la guarnición, el plato fuerte es el cabezazo. 3-0 gana Liverpool. ¡Qué bien Pablo González en la ejecución del tiro de esquina! La pelota medida para que gane el número 2 allí de cabeza Ignacio Rodríguez y marcar el tercero, el golpe de knockout para este equipo defensor Sporting que no se puede encontrar en la cancha. ¡La, la, 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 la!